Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, mirad, hoy traigo para hacer como una especie de moñita, ¿veis? Unos lacitos, unas moñitas, como queramos llamarlo. Mirad, os voy a acercar para que veáis. Con gel, hemos hecho unas bolsitas con gel y hemos hecho unas moñitas para ponerlas donde queramos. Lo mismo, mirad, esta la he puesto en coletero. Mirad, qué cosa más graciosa. Ya podemos poner una diadema para adornar cualquier cosita, la podemos poner, ¿vale? Os voy a decir directamente los materiales. Bueno, mirad, aquí tengo un montón de cositas para que veáis todo lo que se le puede poner, ¿eh? ¿Veis? Cositas, estas son cositas para ponerlas en las uñas. Mirad, aquí tenemos chakiritas o perlitas, también. Todo se puede poner dentro de las bolsitas. Tengo también la gomita, por si queremos ponerla para coleteros. En diademas también se puede poner, claro. ¿Eh? Estas son también cositas que se ponen en las uñas. ¿Eh? Mirad qué cosa más graciosa. También brillantina, tenéis aquí todo tipo de colores. También vamos a usar gel, gel, ¿ves? Fijador, que es gomina para el pelo. Esto también vamos a usar. Tijeras, tijeritas. Y mirad, esta especie de bolsita, ¿eh? Que son para meter comestibles. ¿Eh? La podemos encontrar también en cualquier sitio. Esto no tiene... Voy a usar yo. Estas son más fuertes. Estas que vienen con el cierre, este. ¿Veis? Estas son más fuertes que estas. Con que voy a usar estas. Pero vamos, esta también nos vale. También una plancha del pelo para sellar las bolsitas que hagamos. Si tiene mucha calor, no nos sirve, ¿vale? Eh... La pistola de silicón para pegar lo que es, ¿eh? La gomita también. Y si tenemos a mano, pues también una plancha o la plancha del pelo. Lo que queramos. Esto sí es conveniente. A ver si lo veis. Que lo pongamos bajito, ¿no? Fuerte. ¿Eh? Si no se nos quema la bolsita. Con que, bueno, voy a preparar las cositas y vamos a empezar. Voy a coger la bolsita, ¿vale? Y voy a cortar por... por donde más o menos queramos la moñita. Yo voy a coger unos ocho centímetros. ¿Eh? Más o menos. Por aquí, creo yo. Así. Y de ancho, un poquitín más. Y vale. Así, más o menos. A ver, que se revan las tijeras. Vale. Cogeremos también. Vamos a coger un poco... Así. Vamos a coger este trocito, ¿eh? Que es el otro borde. Vamos a coger... Para hacer el lacito del centro. Cogemos. Vale. Hasta aquí. Este sería el lacito, ¿vale? Del que le vamos a hacer el nudito. Vale. Vamos a retirar esto. Y ahora vamos a sellar los bordes con nuestra plancha. Que quede... que no esté... que esté en el medio, más o menos. ¿Vale? Que no tenga mucha temperatura. A ver. Cuidadito. Aquí. Ahí. Vamos a ver... Si ha sellado. Si no ha sellado bien. Creo que sí. ¿Veis? Queda selladito. ¿Vale? Bueno. Pues ponemos... Nuestra silicona. Bueno, silicona, perdón. Con esto de trabajar siempre con la silicona. ¡Ay! Se nos queda. Un poquitín ahí. Bien. Vamos a poner... Nuestro gel fijador del pelo. Mira. Vamos a poner... Creo que... Otro poquitín más. Creo que ya estará. ¿Sí? Así. Y ahora vamos a poner... Un poquitín. De estas bolitas. Mira qué gracioso nos queda. Tenemos que tener cuidado que no se los lleven a la boquita. ¿Vale? A poner... Un tanto así de este. Color. Que mirad qué cosa más chiquitina es. Y vamos a poner otro poquitín de este color. Que es un rosito más claro. Así. Creo que ya estará bien. Y vamos a poner esta florcita. Que he cogido. A ver, la cojo. Así. Mira. Estas son... Cositas que... Para adornar las uñas. Lo mismo. Lo primero que he puesto. Y... Que no lo puedo coger. Ahora. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Así. Bueno. Y ahora vamos a sellar. Esta parte. A ver. Porque esta parte siempre sale... Un poco... Voy a meterla aquí. No sale igual. Esta parte no sale nunca igual. No sé por qué. A ver. A ver si puedo sellarla así. Creo que sí. Creo. A ver. Se ha sellado. Yo creo que sí. Que está sellada. Vamos a comprobar. Vamos a ver. Vamos a mover. Que vaya de un ladito a otro. Y aquí. Vamos a comprobar. Que esté todo sellado. Lo que nos sobra. Lo podemos cortar. ¿Vale? Esta parte sella peor. No lo sé por qué. Pero sella peor. Volvemos. Movemos bien. Y voy a pasar otro poquitín por aquí. Porque creo que no ha sellado bien. Ya os digo que... Que a mí no me suelen salir las cosas. Casi siempre de la primera. Vamos a ver. Que enfríen. Y creo que ya. Así. Movemos. Y vamos a poner... Cortamos los sobrantes. Que tenemos. Y ponemos... Enlacitos. Empezamos por aquí. Damos la vuelta. Y hacemos uno ahí. ¿Vale? Así. Perdonad. Si los vídeos son muy largos. ¿Por qué? Que quiero que... Quiero que sepáis todo, todo, todo. Los pasos que doy. Y... Luego, mi hijo me dice... Mamá, que son muy largos los vídeos. Pero quiero que sepáis... Todos, todos los pasos que doy. Que lo veáis. Así. Vamos a cortar un poquitín aquí. A mí me gusta dejar... Dejarle... Estos lacitos. Si os gusta poner... Podemos poner también... Otros lacitos, ¿eh? Aquí. No tiene por qué ser... De esta misma... De la misma bolsita. Así. Y ahora le voy a pegar. Voy a pegar este. ¿Vale? Se lo voy a poner aquí. Mejor. Un poquitín. Y como he dicho antes... Lo podemos poner en una diadema. También. Para adornar cualquier frasquito. Cualquier... Botecito. Cualquier cajita. Lo podemos hacer más pequeño. También. Ahí. Se pega. Cualquier cajita. Bueno. Mira. Que queda gracioso, ¿eh? Mira. Este. Que hice antes. También. Bueno. Pues ya tenemos los... Los cuatro aquí. ¿Ven? Esto lo podemos poner donde queramos. Y venga. Hemos reciclado un poco bolsas nuevas. Pero hemos reciclado. Y nuestras niñas estarán guapísimas. Venga. Si os ha gustado. Dedito arriba. Y un besito. Hasta otra.